Buenas tardes, un poco yo creo el análisis, el nivel particular y global de casi todos ha estado a la par, ¿qué os ha pasado hoy? Sí, de acuerdo, la verdad que de acuerdo, hemos venido a un campo que sabíamos que era difícil y bueno, yo creo que teníamos el partido bien preparado pero creo que al final no nos han faltado los duelos individuales, creo que ya no es un tema más técnico o táctico yo creo que ha habido pérdidas que no debían haber sucedido, eso ha producido un poco corre calles de partido y después que muchos duelos individuales, pues ellos han salido ganadores más que nosotros yo creo que no ha sido un tema solo de estar mejor o peor, sino que en situaciones clave, en jugadas clave pues bueno, ellos han cogido más segundas jugadas, han luchado más los banales, los han llevado y yo creo que eso ha hecho que al final ellos se sientan superiores en el partido En algunos momentos os ha atragantado ese 4-5-1 propuesto por el Logroñés ¿Os sentís más cómodos quizás en transición? ¿Os cuesta más tener que llevar el peso del partido contra defensas tan cerradas? Bueno, yo creo que no tiene por qué, yo creo que al final es un poco lo que te he dicho antes quizás hemos tenido que estar mejor en situaciones de partido, como te digo, sobre todo en coger segundas jugadas y en pérdidas innecesarias que al final hacen que no controles tanto el partido sino que, como te digo, se convierta un poco en recalles y hacen que esos contraataques que tienen ellos aunque por supuesto muchas veces en algunas ocasiones han sido ocasiones reales en otras es ese peligro que se transmite que luego no es efectivo pero que te mete un poco ese miedo en el cuerpo y yo creo que en eso es en lo que tenemos que mejorar yo creo que el equipo tiene muchísimas cualidades tanto para ser vertical como para después enfrentarse a equipos que quizás se colocan más de manera defensiva y yo creo que es un poco en lo que tenemos que mejorar el domingo pasado lo tuvimos, este no y lo que tenemos que conseguir es esa regulabilidad para conseguirlo todos los domingos porque después creo que somos mejores que la mayoría de los equipos Comenzabas cerca de la área contraria o pegado, ¿verdad? a los hombres de ataque, terminabas más retrasado ¿Cuál es tu posición favorita? Bueno, mi posición favorita primero es estar dentro del campo y después estar en continuo movimiento al final me gusta muchas veces venir a recibir otras veces estar entre nexo, entre delantero y medio centro me encuentro cómodo cuando hay espacios entre líneas hoy no había tantos, ha sido más difícil cojar balones hemos tenido que jugar de otra forma quizás estos partidos no son tan vistosos para que yo participe tanto en el juego pero tengo que hacer otras cosas para facilitarme a mis compañeros al final cuando no recibes tú tienes que seguir haciendo los movimientos y tienes que seguir pidiéndola para que cuando no te llegue a ti porque atraes a rivales, conseguir que la reciban otros te tocan estos partidos a veces de forma individual pero al final lo importante es el colectivo a lo mejor hubiese firmado no estar bien y que el equipo gane y lo firmo todos los partidos y al final ese es el objetivo buscar la mejora para el equipo y no pensando tanto de manera individual Hoy ha llegado la primera derrota pero aún no habéis dejado la portería a cero es un aspecto que trabajáis mucho ¿Crees que es una de las claves para que el equipo termine consiguiendo el objetivo? Bueno, no creo que sea una de las claves creo que es la clave al final en segunda B si quieres ascender y si quieres realmente ser de los gallos en la categoría hay que mantener puerta a cero yo creo que tiene mérito tiene un mérito de la leche que vengas a las ganas y seas capaces de meter dos goles y somos capaces de anotar en todos los campos somos capaces de sumar eso yo creo que lo tenemos claro que somos capaces de meter gol en cualquier momento y al final está claro hay que armarse defensivamente es difícil meter dos goles fuera de casa y no llevarte nada entonces tenemos que conseguir eso portería a cero y si no es a cero que sea un gol pero realmente hacernos un fuertes allá atrás y que no tengamos esa sensación de inseguridad Ha habido una charla hoy más larga de lo habitual del postpartido del míster ¿ha habido regañina? ¿ha sido en tono de suma? No, sinceramente cada uno sabemos individualmente lo que hay no hace falta que el míster te diga nada porque cuando acaba el partido después de llevar tanto tiempo en el fútbol ya sabes lo que has hecho bien lo que has hecho mal y lo que hay que mejorar yo creo que cada uno nos hemos mirado a la cara que eso es importante y sabiendo que es la jornada 4 pero sabiendo que tenemos que apretar los dientes que tenemos que mejorar y que este equipo puede hacer grandes cosas Gracias 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 Gracias